No sé esa chica similar a coregar, quieres tú, quieres ser el primer lugar No habrá personas que manden la, ellas usaron un camuflado, mi señor La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los brasieres y los panties, que, que, que Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perry como Cathy, wow La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los brasieres y los panties, que, que, que Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perry como Cathy, baby Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta Esto es por las naturales y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta Yo te voy a Virar No se mabirar, tú amigas te aceptan Rock-roll Se viste de buenas, pero ellas mala Una gata ganta el que te dispara Ese culo subí, bajá como un impala Huayando la villa terminamo en la sala Si necesito un update, Daddy te lo intala Hang The Day en la semana, ¡ tento el fin de semana! Tú vivis! ¡Su carter es cara! Los bolsillos llenos, Lucas water terminamos en Dalai Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas, dale una vuelta, esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospechas, cuando se portan mal nadie se da cuenta. Quiero barro y hake, dime lo que laque, si yo tiro el hake porque maten el ataque, ataca, 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 te penetro como en basque, la nena es poderosa, se queda con toda la callosa y ah, le gusta poner las reglas al revés, ella es la que manda, se monta y va, si tú sabes montar dale pa' aquí, ven, ven, pa' aquí. Esa carita me dice que tú eres inquieta, inquieta, yo no soy tu doctor pero aquí tengo la receta, respeta, respeta, ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa, trompe, 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 y te voy a virar, nos vamos a virar esta noche y si aceptas. Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas, dar una vuelta, esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospechas, cuando se portan mal nadie se da cuenta, pero yo sí. La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve los gracieles y los panties, que, 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 tú dimi, te busco en la Bucati, pa' que te pongas berri como Cassie. You know who's this, man? Legendary. Rao. Wow. Otra más. La cabra. Ey, Rao. La cabra. El zorro. ¡Sotra! La chica se mirar, su oreja. Quieres, tú, quieres ser en primer lugar. No habrá personas que pueden dar, ellas a ser un camuflar. Mister. 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 Mister.